Amado Jesús, hoy me dirijo a ti con un corazón lleno de gratitud por la inmensa bendición que es mi familia. En este momento de oración, quiero expresar mi profundo agradecimiento por cada uno de los miembros que componen este núcleo de amor y apoyo en mi vida. Gracias Jesús, por mis padres, por su amor incondicional y por su compromiso de criar y guiarme en el camino de la vida. Agradezco su presencia constante, su sacrificio y su decisión desinteresada. Han sido mis primeros maestros y ejemplos de amor, paciencia y perseverancia. Su sabiduría y experiencia han sido un faro en momentos de duda y confusión. Gracias Jesús, por bendecirme con unos padres que me han enseñado a amar, a perdonar y a confiar en ti. También te agradezco Jesús, por mis abuelos, por su amor incondicional y por la riqueza de sabiduría que han compartido generosamente conmigo. A través de sus historias y consejos, aprendí lecciones valiosas sobre la vida, la fe y la importancia de mantener nuestras raíces y tradiciones. Su presencia ha sido una fuente de consuelo y fortaleza en estos momentos difíciles. Y su amor y apoyo incondicionales han sido un reflejo del tuyo, Jesús. En cada uno de mis familiares veo tus bendiciones y tu gracia manifestadas. Gracias por los momentos compartidos, las risas, las lágrimas y las celebraciones. Gracias por las conversaciones llenas de sabiduría y por el ejemplo de amor y unidad que mi familia me han brindado. Agradezco especialmente por las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Por la herencia de fe que me ha sido entregada y por la oportunidad de crecer en un ambiente donde tu nombre es honrado y glorificado. Jesús, te ruego que bendigas y protejas a mi familia. Fortalece nuestros lazos de amor y unidad. Ayúdanos a perseverar en momentos de dificultad y a celebrar juntos en momentos de alegría. Permítenos ser instrumentos de tu amor y gracia en nuestro entorno y en el mundo. Ayúdanos a ser una familia que refleje tu amor y que sea una luz para otros. En este momento de oración, te entrego mis padres y mis abuelos en tus manos amorosas. Cuídalos, protégelos y llénalos de tu paz y fortaleza. Que su sabiduría siga siendo una guía en mi vida y que su amor y ejemplo continúen moldeando mi carácter. Gracias, Jesús, por la bendición incomparable de mi familia. En tu nombre. Amén.